¡Vuelve! 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 ¡Vomito! ¡Adrenalina por aquí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Con este me he brindado! ¡Dale! 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 Me quedo en las píldoras. ¿Usted ha mordido? No. ¿Tú cómo te llames? No. Voy bien. Mis amigos me llaman Coach. Vosotros también podéis. Me llamo Rochelle. ¿Y vosotros? Télico. Encantado de conocerme a Rochelle. Señor. Cariño. Chaval. Ah, nena. Chaval. Se acabó el chisborreo. ¿Listos? ¡Mapa! ¡Más! 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 ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Por eso aguanta! ¡Vamos! 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 ¡Que la barba! ¡Ya casi hemos llevado, chicos! ¡Los tiragafos! ¡Cuidado, brinque ardiente! ¿Qué ha hecho ese trasto? ¡Tío, hay que cagarse a esa escope mierda! ¡Vamos, chavales! ¡Esos culos adentro! ¡Vamos! ¡Busquemos en el centro! ¡Vamos! ¡La carga! ¡Adrenalina por aquí! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ojo! ¡Munición explosiva! ¡Pues sí! ¿Jolgi? ¡Sí! ¿Quién sabe qué es eso? ¡Abre el filo, por aquí! ¡Apujas! ¡No! 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 ¡Ojo! ¡Pues a que son disculpen la sustancia! ¡Siempre! ¡Para, chicos! ¡Vete curarme! ¡Recarga! ¡Ah, sí, eso está muy... ¡Recarga! ¡Ya! ¡Recarga! ¡Recarga! ¿A qué vienen los trajes? ¡Recarga! 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 ¡Recargando! ¡Por el contenedor! ¡Recarga! 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 ¡Pistolas! ¡Papacacacacitá!!! ¡Popacacitá! ¡Alyste Das Motif... ¡Vamos a calentar esto ¡VAigtad! ¡Venga, aquí! Tienda de armas aquí abajo. 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 ¡Gracias! ¡Cargamos los palancas! ¡Pipas! Podemos bajar aquí. ¡Venga, Agarra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un botiquín! ¡Mierda! Debo curarme. Sí. ¡Hala! Voy a curar ese culo tuyo. ¡Recarga! ¡Eso está mucho mejor! ¡Perfecto! ¡Recarga! ¡Mil doras! ¡Mierda! ¡La alarma va a sonar! ¡Recarga! ¡Mierda! ¡Esto va a ser jodido! ¡Recarga! ¡Atento! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡No estoy en occ golf! ¡Cuidado! ¡Asun! ¡Vamos! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Por favor, llénate, por favor. Vení. Hazte prisa, llénate. Vamos, gasolina, vamos. ¿Qué tengo? No se supe, cuidado. ¡Sola! ¡Estoy llenando, atención! ¡Sola tres! ¡Vamos, vamos! ¡Sola dos! ¡Venga! ¡De carga! ¡Una más y listo! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!